Muy buenas agentes, soy Hexos y bienvenidos a un vídeo más para mi canal. Vamos a revisar, a dar una repasadita esta actualización, porque me lo habían pedido y porque no me había dado la bendita gana de hacerlo, pues ahí está, eso es todo. Bien, vamos a hacer una pequeña repasada con lo que vino la actualización, lo nuevo, lo viejo, lo que tocaron, lo que no tocaron, etc. Un vídeo que imagino que va a ser corto si no hablo mucho. Y recordarles, como cada vídeo, que hay un sorteo activo en el canal. Si llegamos a la meta de mil suscriptores, pues haremos un sorteo para un pack, ya sea de Gen X para conseguir este men o cualquier otro X-Men, o un pack de biometrías, dependiendo de lo que te apetezca. Dicho esto, entonces vamos a comenzar. Lo primero es que cuando comienzas y abres el juego, ves esto, ves batalla de facciones. Esto, no sé si habrá personas que no lo han jugado nunca, o no lo han hecho nunca, o no lo han tenido nunca, pues le doy una explicación breve y concisa. Eso es una guerra, entre comillas. Te ponen a elegir cuál bando quieres, si quieres los X-Men, que siempre ganan, o quieres Inhumanos, que siempre pierden, mayormente. Recuerdo que la última vez que se hizo, en verdad ganaron los Inhumanos, porque cuando piqueabas X-Men, te trolleaban en el Marvel y te mandaba para lo Inhumano, y lo que piqueaban, piqueaban, perdón, Inhumanos, lo mandaban para X-Men. Era como que raro. O sea, tú piqueabas este y te mandaba para acá, y tú piqueabas este y te mandaba para acá, porque siempre se derivaba la balanza hacia un lado. Entonces quizás, porque les dio la gana de ver por primera vez ganar a los Inhumanos, sucedió eso la última vez, que yo recuerde. Que recuerdo incluso, que la gente no se creía que por primera vez iba a ganar los Inhumanos. O no primera vez, porque sé que ha ganado antes, pero que yo recuerde, cada vez que sale este evento, que lo he jugado como tres o cuatro veces, no más de ahí, siempre ganan los X-Men, siempre. Entonces es simple, simplemente es con contribución, es decir, aquí te dice la lista de recompensa para el mejor jugador, obviamente eso no te va a tocar, pero si te vas aquí, aquí ves entonces lo que te toca a ti. Esto es la recompensa por victoria, te dan bastante biometrías, digámoslo así, pero son Gen X de Mister Siniestro, y lo que has participado, bueno, esos puntos te lo dan, ya sea en Jefe Mundial, ya sea corriendo alguna misión, en cualquier modalidad del juego, o sea, corriendo cosas, básicamente. Entonces, es eso, es la contribución, el que tenga más puntos al final, que termina donde está, no lo veo, no estoy ciego, no lo veo, no veo dónde está, ¿dónde dice que termina, por cierto? Ah, no sé, me perdí. Whatever, el punto es que cuando termine, no sé cuándo termine, se va a decidir quién ganó, y van a dar las recompensas finales. También es recompensa por perder, no sé por qué no lo puso aquí. Ah, aquí está así, recompensa por derrotas, solo 40 de estas, y esto. Recompensa por empate, 40 de este, y al mejor jugador, pues, ya saben que el 3.000 cristales, etcétera, etcétera. Que ser el mejor jugador en esta vaina es bastante difícil, pero miren, como miren la diferencia, este main tiene, el que esté en segundo lugar, va casi a 3.000, y este ya tiene 5.000 puntos. Hay gente como que no entiendo. Pero bueno, eso es lo que concierne a esto, obviamente ese disparate que siempre sale cuando salen para algún personaje o algún traje o algo así, siempre le ponen esto. Bueno, traje no tanto personaje. Aquí está la tienda de eventos, que en realidad, lo que vale más la pena sería los gen X para algún personaje que te lo permita elegir. Y tenemos entonces también los fragmentos de gema de Mandala, Mandalay. Estos fragmentos tienen una utilidad muy sencilla, es para subirle a los personajes o el nuevo método de subirle el potencial a los personajes, a personajes que suben a tier 2.5. Tengo entendido que es para eso, si no me corrigen en los comentarios, porque he buscado y buscado y buscado y me dijeron solamente eso, que es un nuevo material que añadieron para tú poder subir a los personajes a tier 2.5. O sea, eso es lo que tengo entendido. Si no es así, pues me corrigen. Por favor, en los comentarios, que para eso estamos. Bien, luego de la pantalla principal, que no tiene mucha ciencia, o sea, lo típico. De la pantalla principal, solo expliqué algunas cositas. Vamos a pasar al contenido del juego. Hay algunas cosas que hay que ver. Hay alguna persona que tiene un bug aquí, un bug visual, que todavía le dice que no han comprado a Magneto. a mí nunca me ha pasado, pero la solución, guys, es simplemente cerrar el juego, volverlo a abrir, y si todavía no te funciona, pues quejate en la página, porque debería de dejarte obviamente hacer esto, que sirve bastante, porque te dan buenas recompensas, y sirve para subir algún otro personaje a tier 3. Entonces vale mucho la pena tenerlo abierto, disponible. Y obviamente ya pagaste tus 6600 cristales, por lo menos tener eso disponible. En paquetes, pues no han añadido nada nuevo. De hecho, yo esto ni lo abro, porque total, whatever. Ni siquiera lo abro, porque no tenemos personaje nuevo. Oh my god, me va a hacer elegir. No hay ningún personaje nuevo. No quiero comenzar. Gracias. No quiero comenzar ninguno, por si sale algún personaje nuevo, pues obviamente sacar cristales, porque los gasté comprando este traje, el que hablaré del de más adelante, y me quedé sin cristales. En fin, en esta parte no hay muchos cambios. Esto sigue igual, no lo han toqueteado, lo que me parece raro. Esto sigue igual, igual de aburrido, nadie va a hacer eso otra vez en su vida, a menos que le saquen alguna actualización. Y bueno, esta pantalla creo que ya está disuelta. Vamos a esta pantalla, batalla legendaria sigue igual, no le añadieron ninguna cinemática, ninguna nada raro. Y tenemos batalla de escuadrones. ¿Qué es esto? La gente pregunta qué es batalla de escuadrones. Bueno, es algo que es como batalla de las extremas, solo que dura varios días y se hace todo a la vez. Es decir, como hoy mismo yo puedo agarrar y rellenar todo esto y buscar una mejor combinación, porque por ejemplo, esto fue a lo loco. Aquí es superhéroe y aquí detonación. Esto, esto, con quizás un mejor, un potenciador de detonación, yo lo hubiese puesto aquí y aquí en superhéroe le pongo cualquier otro personaje. Entonces, es como que yo le hice a lo loco por probarlo, pero es eso. Simplemente sirve para como si fuera batalla de las extremas, un método competitivo en donde la gente quiera hacer puntos, quiere subir de liga, como si fuera batalla de las extremas, pero individual. O sea, aquí no te cuenta la alianza ni nada por el estilo, solo para ti, tu propio beneficio, o sea, tu beneficio propio. Y por llegar a la meta de lo que te pide, pues te dan materiales para subir a tier 2.5, que son estos, que son lo nuevo y esto, que son los típicos, materiales de despertar. Estas cajas pueden tener esto mismo otra vez, oro y esto, que de hecho, ayer me salió 200 de estos, que no está mal, a mí me gusta que me salga eso, de hecho, a no ser, la gente odia que le salga, a mí me gusta que me salga. Pero es básicamente eso, es batalla de las extremas, con una utilidad o un enfoque individual, competitivo y que te dé materiales de despertar, materiales para el tier 2.5. No tiene mucha ciencia, eso es entrar, pelear contra, o sea, es con lo mismo. De hecho, lo que yo hago es lo siguiente, voy a poner este y voy a poner esto así. Es una estupidez, ¿verdad? Porque no hay ningún potenciador ni nada, pero es simplemente y únicamente una prueba. Lo que se hace, chicos, voy a enseñarles a los los que el que no sepa y no entiende y se pierda, pues le va a servir de algo. Dije video corto, pero si hago esto va a ser bastante extenso. Pero en fin, lo único que tienen que hacer es esto y listo. Es decir, lo ponen en automático, se van a beber agua, se van a hacer un cafecito, se van a hacer lo que ustedes quieran mientras el juego avanza en la modalidad normal. No importa qué tan rápido llegues a esta cantidad de puntos en los primeros tiempos porque se reinicia el reloj, entonces, si lo dejas en automático o lo juegas manual, va a ser el mismo resultado. Llegar aquí, al menos que obviamente el personaje sea tan, pero tan malo que no pueda llegar a esta cantidad de puntos, que ahí obviamente necesitas hacerlo manual, pero para personas avanzadas que a veces jugamos esto y no tenemos tanto tiempo o hacemos las cosas como que... Mira, por ejemplo, yo acabo de hacer jefe mundial y fue a duras penas, no porque me entretenga ni nada por el estilo, sino porque entiendo que si quiero seguir avanzando en el juego, si quiero seguir sacando materiales para nuevos personajes, tengo que hacer jefe mundial, obviamente, porque de por sí cuesta los cristales esos, los argumentos de cubos cósmicos, pues de por sí entonces sería bastante complicado si ni siquiera me meto ahí porque entonces si salgo algún personaje que me llame mucho la atención, que de hecho Javier me llama mucho la atención, el problema es los cristales, que no es nada fácil, voy a decir los reúno en verdad, no para hacerle alguna review ni nada, ahora si alguien lo tiene ya, si alguien está viendo el video y ya tiene a Javier y no lo ha subido a Tiger 3 o lo va a subir o lo que sea, pues puede prestarme la cuenta y yo le hago una review sin ningún inconveniente y listo, bueno, ahí llegó a la cantidad de puntos, se pasó porque llegó a 200.000, se reinicia otra vez el reloj y vuelve otra vez a lo mismo, entonces, ¿dónde es que tú vas a comenzar a actuar? ¿Cuándo vuelva la tercera ronda que es cuando entra el jefe? Ahí sí tienes que tú toquetear todo porque se supone que ahí ya aplica, que no te congele, este piso para que no pierdas tiempo, aplican muchas cosas y tiene que llegar a los 800.000 para que te dé la última recompensa que obviamente es la más importante. Como le estaba diciendo, entonces, en este caso, yo, si tienen alguna cuenta de que tenga algún Javier o alguno de los nuevos personajes, el nuevo traje de Sentinela, lo que sea, pues yo sin ningún inconveniente entro y le hago la review. O sea, yo creo que ya está más que claro que no hay ningún inconveniente si me prestan una cuenta ni nada por el estilo. Así que, si te interesa que se haga la revisión o estás a punto de subirlo de Tier 2 a Tier 3 a Javier o algo por el estilo con esa chetada que tiraron. Ah, que se me olvidó mencionarla, lo voy a mencionar más adelante que creo que... Bueno, en el video, en el último, no, en el penúltimo video mencioné la chetada esa. Ya cuando terminemos esto les diré de qué se trata. Pero, sí es muy, muy, muy posible que muchas personas ya tengan a Javier en Tier 3. Ahora más fácil que nunca porque antes era por suerte, como todo en el juego, es por suerte. Ahora no, ahora ya es por dinero. O sea, si tienes dinero, no importa, ya la suerte la mandas al fregado. Bueno, aquí desactivas esto y juegas tú. No voy a jugar Super Pro porque ya sabrán que eso es solamente una explicación. Ah, mira, aquí es lo importante. Si quieren que no congelarse tienen que recoger esas bolitas que caen cuando hay unos círculos en el suelo. ¿Lo ven? Esos círculos. Tienen que coger esto y se va llenando esta barra. Cuando llegue a amarillo completo significará que está al tope y por lo tanto cuando se ponga el suelo este a... Bueno, ya a la última mira, falta una, ya lo llené. Entonces, ahora pueden atacar sin ninguna pena ni nada. Bueno, quien sea más pro o quien tenga cierta experiencia igual atacará sin ningún inconveniente mientras recoge bolitas. O sea, como que haciendo las dos cosas al mismo tiempo. Creo que ese es el punto. Aquí va a ser mejor puntaje el que tenga más manos, en pocas palabras, porque tiene que recoger bolitas y atacar al mismo tiempo. Entonces, no es fácil o no es tan sencillo hacer las dos cosas al mismo tiempo y que te salgan bien porque obviamente las animaciones, los movimientos, atacar, no atacar, todo eso puede generarte cierta confusión si no eres muy bueno, muy pro, como yo. Y bueno, vas a terminar o haciendo una o haciendo la otra, no las dos al mismo tiempo. Bueno, en fin. Entonces es esto, llegar a la cantidad de puntos que creo que no voy a llegar. Bueno, sí creo que sí que voy a llegar, no sé ya. Ya yo no sé nada. Ahí no dure mucho congelado porque faltó uno. Le faltó, me faltó un coso. Ya solamente son dos veces. Ahora, a meter todo el daño posible en esos 20 segundos para ver si llego a la cantidad de puntos máximo. Vuelvo y repito, no está potenciada mi Jean Grey ni nada. Además es PvP Full. Tiene un PC de... ¿Cómo se llama este? Regeneración. Entonces eso no hace daño. Mira, no llegue ni siquiera a la cantidad de puntos requerido. Pero es esto, la modelo de juego es tratar de llegar ahí. Ya si sobrepasas esto, que quizás sea una pregunta que se puedan hacer, si pasas el límite, pues el límite no es un límite como tal. Es simplemente para ganar la recompensa. Como batalla de lanza extrema que te pone una cantidad de puntos aquí que tienes que alcanzar y luego de ahí entonces ya es acumulable. Entonces fíjense que son 6 millones que tengo acumulado. Esto, por cierto, tú lo puedes modificar. ¿Por qué entré así a lo loco? Porque no es que tienes un solo chance. Tú quitas esto y pones otra combinación de personajes, le das a iniciar y el mejor... O sea, el puntaje que hagas con ese nuevo equipo que configuraste es el que se te va a quedar aquí. Entonces esto puede ir variando todas las veces que tú quieras buscando la mejor combinación. Por lo tanto, antes de que te acabe, si me da la gana porque en verdad me da mucha pereza, puedo mover este equipo como ya dije y ponerlo aquí en el de detonación y aquí en el de superhéroes pues buscar una manera de que alguno de estos que tengo aquí, ya sea sin traje o con el endgame o whatever, me haga mejor puntaje aquí y así sucesivamente. O sea, si hay obviamente que más puntaje que Char Royer no va a ser pero peor me va si es detonación porque de detonación no tengo no tengo mucho personaje. Entonces esto es la chetada que estaba mencionando antes de que se me olvide si no vamos a aquí no, no, no. Ah, sí, creo que aquí. Aquí está. Esta es la chetada algo que me parece sumamente asqueroso. Es simplemente subir inmediatamente el personaje que ya está en Tier 2 a nivel 60 a 62. Por lo tanto, lo del potencial se lo pasa por ya saben dónde. entonces literalmente ya eso de ir a jefe mundial durar a veces una o dos semanas para subir el potencial eso ya no va a servir. Si tú eres una ballena gorda pues simplemente vienes aquí das tu 10 tu 9 euros que a mí me salen 9 euros dan tu 9 euros y ya tu personaje sube a 62 y el mismo día lo puedes subir a Tier 3. Aquí ya todo es con dinero ya saben no hay mucha novedad dinero, dinero, dinero dinero, dinero, dinero Don Cangrejo es el mejor amigo de Netmarble entonces esta parte ya está solventada ya vimos aquí este cambio entonces aquí hay otro un pequeño cambio no sé si aplique en todos pero fue lo que yo me di cuenta haciendo esto que me da mucha pereza y si no puedo avanzar porque no tengo la bendita gata negra y no me gusta gastar cristales en esto los demás si tienen un buen nivel por ejemplo esta tiene un buen nivel bueno un buen nivel digamos que digamos más o menos etcétera yo no me enfoco mucho en eso yo lo que quiero son las recompensas como ya se darán cuenta me da tres pitos tenerlo alto yo solamente quiero las recompensas que no varían no importa el nivel claro lo que varía y lo que importa también un poquito es esto pero total con la nueva modalidad si yo sigo haciéndola ella va a llegar bueno me va a dar esto además que es importante y va a llegar aquí me va a dar esto entonces estos son los importantes los demás mamé y cosas así muy difícil que te salga algo bueno te puede salir algo bueno porque incluso en uno heroico me salió un PC de ira pero es la probabilidad sube mediante obviamente el nivel del vaina ese en fin el único cambio que pude notar aquí un pequeño cambio un pequeño toque que me di cuenta que dijeron vamos a tocarlo y lo tocaron fue en jefe mundial creo que nadie se ha dado cuenta o no he escuchado que nadie se haya dado cuenta de esto tampoco es algo súper 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 mega sorprendente de hecho para darte cuenta tiene que tiene que como que ser muy quiquilloso bueno es en esto ven esos ojos ven esos ojos esos ojos cuando salen no se dieron cuenta porque este men tiene demasiada esquiva de hecho creo que la prueba está mal con él porque tiene mucha esquiva eso se puede esquivar esos ojos antes tenían un área de ataque es decir atacaban en cierto en cierta área y de hecho voy a hacerlo con ustedes línea esta vaina porque de verdad me da pereza whatever voy a usar un equipo cualquiera y capitán american bueno no importa así como bien si se fijan antes tenía un área eso si tú te parabas cerca de esa área te blind o sea te ponías ciego te ponías ciego te ponías blind esa ceguera y el personaje obviamente todo el ataque que tiraba decía fallo 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 porque te dejas ciego pero lo que quiero decir es que en vez de tener como estos ataques que tienen un rango fíjense que no no tienen ningún rango simplemente te pones ciego antes eso no era así antes si tú estabas aquí por ejemplo y salía el ojo aquí te agarraba pero ahora no ahora no importa que es eso Thanos yo no te quité las animaciones tiene las animaciones esto ay no que pereza dios mío ay no 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 yo no puedo usar así bueno y entonces quedándome ciego bueno ya voy a terminar el video y ya más tranquilo lo hago de hecho déjame quitar esta porquería dios mío es que como yo nunca juego aquí en la pc eh donde que está donde está activar animaciones especiales desactivar por favor que pereza en fin eso fue lo que toquetearon de los de estos jefes recuerden que todos aquí todos estos que este ni lo tengo vuelvo y repito me vale solamente quiero los materiales eh esto de aquí sacan ese ojo y ahora el ojo te deja ciego porque se dieron cuenta que era como que demasiado fácil esquivarlo y aquí pues no sé no me he tocado yo siempre hago el jefe del día y siempre lo he hecho aún antes de que te diera un chance de salirte esto o o te subiera el chance de cualquier cosa yo siempre jugaba el jefe del día porque es muy random en donde te puede salir cubos así que para no mortificarme yo decía jefe del día para no pensar y si en el y si en Ebony Mow hubiese salido cristales no, no me pregunto eso y lo hago en cualquiera por eso es que no me enfoco en subir esto al máximo porque si yo me enfocara en Ebony Mow coja mi Lunes Now mi Lunes Now se lo pasa o sea fácil y si todos los días yo jugara un piso con Lunes Now llegara al piso 60 si me importara esa parte pero no me importa entonces esto es lo que han cambiado aquí nada nada wow aquí ya saben lo que es esto aquí tampoco han cambiado nada eso sigue siendo la misma cosa que da una pereza horrible en arena en lo que viene siendo nuestra parte de pvp del juego aquí cambiaron solamente una un terreno es decir ahora juegas en una ciudad peleas en una ciudad no es tanto como en ese estadio de siempre es lo único que cambiaron y que me quitaron a mi Thanos eso sí eso es lo único que cambiaron pero dejaron a Jean Grey porque obviamente quieren que compren a Jean Grey de hecho todo el mundo estaba con Jean Grey y Sentinela que está rotísimo contra otras Jean Grey es decir el personaje está bastante bien por eso me gustaría hacerle la review porque para pvp principalmente contra Jean Grey si está bien equipado le va bastante bien porque el personaje está un poquito chetado en ese sentido pero o sea por qué chetado dirán porque tiene mucha resistencia o defensas contra mutantes creo que creo que aguanta el daño como un 90% contra mutantes o algo así pero bueno ya lo verán en otra review de otro youtuber o lo pueden ver en este mismo canal si me prendan el personaje en algún momento con el traje obviamente pero en fin eso ahí es lo que cambió en sala de peligro pues tenemos al Javier les recomiendo comprarlo porque se ve bastante interesante hace bastante daño y esto es mentira porque ya yo lo hice ah no 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 yo perdí verdad yo solamente entré por la cosa esa pero perdí de todas maneras porque entonces o sea yo estaba en Platino o Vibranium no recuerdo y me lo reiniciaron se supone que ya eso no pasaba se supone que si tú no jugabas durante tres días ibas degradando puntos pero no de golpe me bajaron no sé si le pasó a todo el mundo también corríganme eso por favor pero a mí me bajaron de golpe entonces esto no ha tenido ningún cambio sigue siendo la misma basura dijeron que iba a haber el modo extremo pero sigue siendo lo mismo no veo ningún modo extremo abierto me mintieron en batalla de alianza extrema si también tocaron a la bestia la bestia ahora aguanta más mucha gente se ha quejado de que ahora hace menos puntos que antes naturalmente bro porque ahora aguanta más la bestia cuando se pone cuando comienza a ponerse su buff de defensa ese escudo que se pone ese grito el grito de la bestia pues ahora aguanta mucho más lo sé simplemente porque lo viví en carne propia que mi lunes no en el día de velocidad que ya pasó en este día de velocidad normalmente siempre llegaba a 3,6 millones 3,7 millones cuando le hicieron este toqueteo ahora llega a 3,4 3,3 3,2 hice varias pruebas y lo más lejos y lo más lejos que llegó fue a 3,2 no 3,3 perdón ni siquiera a 3,4 entonces si antes llegaba a 3,6 después de que hicieron la actualización y ahora llega a 3,3 por más que yo haga haciendo varias pruebas pues obviamente toquetearon algo no es invento de nadie no es que la gente está haciendo dramática que está exagerando ni nada por el estilo lo toquetearon esa parte torneo de alianza eso nadie lo ve porque total y conquista pues hasta el momento como no ha iniciado la primera conquista que empieza el día de hoy a las 1 de la tarde o no porque dice que empieza el sábado a las 6 no comprendo ah no si el viernes a la 1 de la tarde comienza conquista a 1 de la tarde en mi país obviamente creo que eso lo modifica a su manera o está lloviendo no sé qué está pasando escucho agua caer en fin y en la parte de multijugador no hay ningún ningún cambio eso eso se quedó exactamente igual fuera de ahí pues obviamente cambios a personajes jean gray tiene un nuevo traje vale bastante la pena lo tengo apenas el legendario esos son los los uniformes que pide pide coge aquí pide a capitana marvel de endgame cualquiera la tiene pide a enamor ya para esta fecha también cualquiera tiene enamor pide a ronin el ronin es bastante bueno pide a Thanos de infinity war ahí la cagaron debió ser el de endgame que ese obviamente todo el mundo ya lo tiene y por último pide a antorcha humana de futura foundation eso para el que la quiera subir el que no sepa yo no la subo no porque no tengo material porque ya vieron sino porque esto no me da lo gasté todo subiendo el de capitán américa el nuevo de capitán américa lo subí hace poco y se me quedó ahí entonces ya saben eso es hasta el momento todas las novedades creo que di un repaso totalmente abierto de la actualización ahora para subir a personajes a tier 2.5 es un poco más toca huevos y hay que pagar más todavía en el juego y no no es que hay que pagar más porque ok el que no paga que se quede igual pero ahora el que paga las ballenas gordas tienen todavía las cosas más fáciles tengo toda la libertad de hablar de esto porque si ven si vengan muchos youtubers y eso no lo eso nadie lo dice chicos obviamente si vengan a muchos youtubers que ya son agentes estrella y no hablan mal de las actualizaciones y no hablan mal de net marvel es porque si hablan mal o hacen algo hacen que su comunidad la comunidad de ese youtuber se ponga en una contra net marvel pues fácilmente pierden al agente estrella como pasó con nuestro amigo lobo y como pasó con nuestro amigo inmortal porque cuando armaron lo del boycott y se pusieron del lado del pueblo por así decirlo pues le terminaron quitando al agente estrella lobo me dijo por ahí que le llegó los cristales pero que no es agente estrella no sé por qué le van a llegar los 5000 cristales pero así está la cosa no sé si fue la última vez que se lo quisieron enviar o algo por el estilo o quizás lo recupere el agente estrella o no sé qué pasó pero eso está sucediendo actualmente no si yo me si yo le estoy hablando de esto una cosa una no estoy hablando mal en el marvel es cierto aquí ahora el que paga pues tiene ventaja por ejemplo a Zainalex no sé cómo se pronuncia ese youtuber recuerdo que cuando salió el tier 3 de apocalipsis se estaba quejando un montón de la cantidad de tiempo que le estaba tomando subirle el potencial yo dentro de mí decía pero eso está bien porque eso por lo menos te da la ventaja de que si tú eres free to play fácilmente en un día yendo a JEPO mundial el potencial te suba de golpe eso es lo divertido parece que en el marvel lo escucho porque incluso lo vi en el PAX X no sé cómo se pronuncia tampoco eso de cuando anunciaron Marvel Future Revolution y a él lo enfocaron en el evento o sea que él tiene muy buena relación con el marvel y qué casualidad que un par de actualizaciones atrás o la última actualización de un X-Men por así decirlo alguien que va relacionado al mundo de X-Men él se estaba quejando en ese sentido y ya en la próxima actualización de los X-Men pusieron un ítem que evite que nuestro amigo Zainalex dure mucho subiendo potencial al MEN este que es la nueva adquisición así que es lamentable en ese sentido esa nueva modalidad de verdad espero que de ahora en adelante el juego siga mejorando y no empeorando en ciertos contenidos y pues lamentablemente quien tenga más dinero sale ganando lamentablemente no era así el juego no era así antes tú siendo free to play podías ser mucho mejor que muchas personas que pagan ahora creo que casi imposible y no mejor porque de mejor tú puedes tener manos pero equipación y la equipación lo es todo porque este juego no es como que super mega de que si tú tienes muchas manos vas a jugar mejor que yo y en conquista me vas a matar a todos los personajes no no aquí en verdad es un juego de equipar bien a tu personaje y que él en automático literalmente rompa madre porque conquista es así mucha gente como yo va a arena ponen el juego en automático y pelea así ahora quieres subir aquí obviamente no lo puedes hacer porque tienes que buscar el mejor contrincante que más punto te dé e ir escalando y también se puede dejar en automático o si quieres lo hace manual pero como quiera el juego tiene una mecánica y es equipar bien a los personajes ya esa es la mecánica porque tú equipas bien a los personajes si lo quieres usar manual en alguna modelo de juego lo usas manual si lo quieres usar automático pues lo pone automático pero al fin y al cabo la equipación es lo que habla no tanto las manos porque tú puedes ser el más pro del mundo y un por ejemplo Charles Rogers sin traje sin ningún PC con un obelisco que le dé invencible no se va a pasar el piso 100 de tierra de sombra por más que tú quieras porque no tiene equipación entonces todo se trata de la equipación y de eso se trata el juego entonces la equipación aquí se consigue demasiado fácil si tienes mucho dinero entonces ahí está el desbalance pero es lo que tengo que decir respecto a la actualización todo de dinero todo de dinero Mister Siniestro tiene que ser es premium el Javier 4.500 cristales que cuesta esta porquería no me salió no me salió en fin 4.500 cristales por Javier por Mystique donde está Mystique Dios mío es que todo mal todo mal de verdad todo mal personaje aquí está Mystique 54 euros 55 euros o 2500 cristales y te la dan en tier 1 o sea que ni siquiera en tier 2 si la quieres en tier 2 cómprala o sea que no 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 todo mal todo mal todo muy mal muy mal bueno tuve que hacer un pequeño en fin todo mal que Mystique te paga Siniestro te paga Javier te paga todo te paga todo te paga más trajes etc entonces ahí está mi opinión en realidad respecto a la actualización el mismo Seedragon vi que se estaba quejando de eso mismo de que todo se paga y un arenoso pues le puso un mensaje muy feo que no me gustaría ver la verdad en mi comentario que se queja mucho que porque se queja hijo de ya tú sabes que bla 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 que porque se queja tanto que mejor sale un juego el mismo etc etc mínimo ese tiene acciones en net marvel espero no verlo así pero es mi opinión la verdad y es una opinión sincera y directa o sea la verdad es que es todo de paga o sea que puedo tapar el sol con un dedo decir que no que todo es gratis no 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 es gratis o sea que los cristales se consiguen con dinero o farmeándolo durante una cantidad de tiempo exorbitante porque calcula que para tú poder tener bastante cristales necesitas o hacer esto diario que es la única la única entrada de cristales y obviamente llegar lejos en arena o sea en en duelo dimensional y ya o sea en verdad la forma de farmeo mira siempre da esta vaina pero a mí me gusta la forma de farmeo de cristales aquí la más efectiva son con los alijos que por cierto los alijos yo hago sorteo mensual de alijo para el que quiera por lo menos subir un poquito esos cristales si no has metido dinero al juego entonces es pagando cristales son pago a mí lo gratis dime que son personajes que tú agarres por ejemplo esta cosa del gen x por ejemplo y aquí tú tengas a mister siniestro eso no es de paga por ejemplo porque ok esto no se consigue fácil los selectores de gen x porque no hay forma de conseguirlo actualmente pero por lo menos ya tú tendrías un farmeo aquí más constante porque cuando te salga uno que otro o algo así pues lo puedes farmear que por cierto estoy subiendo aquí omega y el hijo de su gratis totalmente o sea nunca él le he metido un solo selector a este ni un solo ni un solo selector y miren cómo va aquí le falta esto para subir y creo que antes de que termine el evento que me vino de perlas pues lo voy a subir lo único bueno que voy a sacar de esta bendita actualización pero nada chicos esto fue todo por el vídeo de hoy voy a editarlo y subirlo rapidito y terminar el jefe mundial que me falta porque me da pereza pero viene a ver y me sale algo bueno nadie sabe así que nada es un poquito triste la verdad que no sé ni siquiera qué decir en ese sentido porque si digo que es una actualización muy mala habrá gente que se queja y si digo que una actualización que me parece buena o tiene puntos positivos la gente se va a quejar lo que puedo decir es únicamente mi opinión y mi opinión es individual y nadie puede querer poner su opinión por encima de la mía mi opinión siendo objetivo es que tiene algunas cosas buenas algunas dificultades que le subieron al juego como por ejemplo lo de jefe mundial tiene esto que para el que quiera ser más competitivo y lo que sea pues puede usarlo para los gustos de los colores lo que no me gusta es que ahora para conseguir los materiales de tier 2.5 tengo que jugar esto obligatoriamente entonces ahí me estás obligando literalmente a jugar esto y si yo no quiero jugar esto tú no puedes venir netmarvel netmarvel no ha comprendido que tú no puedes obligar al jugador a tener que hacer algo entonces aquí literalmente me está obligando porque ya ahora si vamos aquí por ejemplo si vamos aquí ya no me dan los cristales rojos ya no me salen aquí entonces si yo quiero subir un tier 2.5 tengo que ir aquí obligatoriamente y si este juego me da pereza hacer esto hacer esto 1, 2, 3 4, 5 6 veces tú me estás obligando a hacerlo si yo quiero avanzar en el juego entonces como que me dio era mejor como estaba que bueno aquí por lo menos o sea ok también es obligatorio pero además de que el jefe mundial es bastante más divertido te daba demasiadas beneficios te da este la bendición de Odín te da tomos de estos libros te da esto te dan cajas te daban los cristales esos te dan plumas te dan piedras te dan cubos cómicos te dan pases o sea son tantas cosas que te dan que al final ya no se vuelve un sacrificio o sea es algo que tú dices bueno además de que me gusta el jefe mundial pues me da muchas cosas y aquí pues si es un sacrificio porque por estos tres ítems tienes que pasar todo esto entonces bueno pero nada no me voy a quejar respecto a eso nada es obligatorio tampoco o sea si tú no quieres avanzar en el juego no avances quédate atrás pero es mi opinión objetiva como dije tiene una cuanta cosas positivas a este personaje lo mejoraron mucho a Magneto lo mejoraron mucho Wolverine sigue siendo la misma cagada y la la Jean Grey pues mejoró un 5% no es que ahora sea wow super rota rompe el juego no no al contrario de hecho me parece que hay habilidades que la dejan muy abierta y no me he enfrentado a ningún Thanos porque en duelo dimensional no está disponible pero tengo miedo de que cuando se enfrenta un Thanos por esa habilidad número 4 que ahora es un bendito rayo que la deja ahí o sea abierta las defensas si Thanos la agarra con la habilidad número 2 que creo que es la que da el giro pues puede engancharla y ya saben por ahí se puede ir a pique entonces no me da miedo un poquito en ese sentido porque es como más para PVE que fue lo que dije que sacaron un traje a Jean Grey que ya el que tiene es muy bueno para PVE que sea únicamente para PVE y el viejo que sea para PVE que quien quiera usarla para PVE que cambie entre trajes y así es más divertido porque en verdad la misma temática ahora es universal ahora hace más daño ahora se cubre más etcétera está más rota bla 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 cada personaje que sale así pues ya como que más repetitivo es casi obligatorio comprarle los trajes entonces bueno no me arrepiento de comprar el traje lo voy a subir a Mitty que voy a ver qué tal está pero por ahora la primera impresión que tuve es que hace un poquito más de daño como si fuera para PVE o sea que con un PC de ira ahora le iría todavía mucho mejor y eso que queda un poco descubierta para PVE o sea algo negativo algo positivo pero nada esa es toda mi opinión espero les haya gustado el video no es un video tampoco súper divertido es solamente dando una repasada absolutamente toda la actualización que creo que dije todo si me faltó algo por mencionar déjenlo en los comentarios que yo lo fijo como siempre yo fijo los comentarios que son positivos y que aportan algo a la comunidad espero les haya gustado el video disculpen si hay ruido ambiental whatever ya saben cuando grabo de día siempre lo he dicho si eres seguidor del canal sabrás que cuando grabo de día hay problemas así que nada chicos eso fue todo por el video de hoy nos vemos en un próximo video chao videos en un próximo video chao 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 Gracias por ver el video.